Dos votos a favor de la aprobación del presupuesto municipal 2013, 12 ediles ausentes y 7 votos en contra de la moción presentada por el alcalde Jorge Bailón es la decisión registrada esta mañana en una sesión extraordinaria flash. En 20 minutos, los ediles ratificaron su negativa de ser parte de lo que consideran un administrativo acto irregular. Pero no es posible que de los aproximadamente 52 millones de dólares que son los presupuestados para el próximo año 2013, apenas 8 millones sean los que se establezcan para lo que tiene que ver la obra pública. No es posible, es decir, más del 83% del presupuesto se sigue yendo a gasto corriente, se sigue yendo a más burocracia, se sigue yendo a generar más trabas a la administración. Con ello, los concejales se curan en sano, o mejor dicho, se lavan las manos para no tener culpa de las antojadizas decisiones del alcalde. En todo caso, lo que hemos hecho es salvar responsabilidades. No estamos para aprobar un presupuesto o una forma presupuestaria que está violando prácticamente la ley. A pesar de la negativa de aprobación del presupuesto, el plan de manejo de recursos económicos del gobierno municipal quedará aprobado vía Ministerio de la Ley, y con lo cual, los pataleos y demás señalamientos de ilegalidad pueden quedar en nada. En vista de que el presupuesto fue elaborado desde el escritorio, y no contando con el criterio de la participación de la ciudadanía, y en vista un poco de esa incoherencia de parte de la administración municipal, la Comisión de Planificación recomendó al Cabildo que se niegue la aprobación del presupuesto, y esto se ponga en conocimiento de la Contraloría General del Estado. En todo caso, aquí la Contraloría tendría que hacer un análisis para ver si se están violando los procedimientos o no, porque a decir del mismo alcalde no pasa nada, la Contraloría nunca le ha objetado absolutamente nada a esa indebida forma de administrar el presupuesto. Con Fabián Alvarado en cámara para Unovisión, Nilo Valareso.